¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va, paí! ¡Sí! Esté re ocupada, obvio, es lo más. Bueno, estamos en octubre, para el verano, ¿qué plan tenés? Ahora, a mediados de octubre, me voy para España un mes a presentar otra película y después vuelvo y veremos, vacaciones un poco. Un poco de relajo. Bueno, Julietita, te dejamos que siga trabajando haciendo la tapa la revista. Bueno, muchas gracias. Saludos y feliz Día de la Madre. Gracias. ¡Suscríbete!